El texto de Daniel dice, porque ese hijo de iniquidad quitará las fiestas y la ley a su pueblo. ¿Se nos la quitaron? Hace dos años quitaron todo, hace un embargo, con todo tiene que llegar a su fin. Ha estado despertando de nuevo y nos hemos levantado contra los hijos de Grecia, que no son humanos, sino el sistema grecorromano que existe en todos nosotros. Y es fuerte, porque todo lo que es teatro, deportes, todas esas cosas, es grecorromano. Usted en el Partido de Fuerza Americano es un policero, ya no se matan tanto, pero sigue siendo violento y peleando. ¿Sí o no? Porque es el sistema grecorromano que está en el teatro, las novelas, la tradición, todo eso. No que sea que cada uno lo pueda hacer, lo que entienda de qué influencias teníamos tan grandes. Y se metió a nuestras comunidades espirituales y nos cambiaron los días. Por ejemplo, en vez de celebrar muerte, celebramos cumpleaños nosotros. Nosotros que sufrimos tanto, porque en vez de entender que la muerte es la más, creemos que el nacer es para aplaudir. Y todos sabemos muy bien que todo lo que hemos traído en esta tierra, el nacer aquí, es tajanocho. Está fregado. Cuando alguien nace, todos los demás, vamos a llorar todos. Imagínense, todo el dolor y la amargura y el quebrado de corazón y todo lo que le va a suceder al niño, toda su carrera está llorando. Pero cuando mueve, podemos celebrar su vida. Es decir, lo pasó todo y ahora estamos celebrando. Y a la escuela dijo, ¿cuántas veces podrás hacer esto en memoria de mi muerte? Lo dijo en su cumpleaños, pero como las cosas que por lo cual son al revés, nos dieron cumpleaños. El 25 de diciembre, Navidad. Y todos se le hablamos de su cumpleaños. ¿Ves? Porque todo está como puesto. Esa es la fiesta, ¿no? Porque este mes es un mes maravilloso, el mes de Kislev, el mes de Sagitarios. Los sagitarios son peñoneros, ¿viste? Todos se pelean. Por eso, porque quieren siempre que las cosas salgan de una manera. Y necesitamos el poder de esta luz, de la luna de Kislev, para poder vencer lo greco romano en cada uno de nosotros que vamos a platicar hoy. Así que eso es el desayuno a las 11 de 8 y media, 11 de la mañana, todos están invitados, mujeres. Niños de 7 a 9 años, traen cajas de zapatos para hacer la manualidad de Hanakas. Espero que todos dan esas cajitas que han estado pidiendo. El Festival de las Luces, que es la fiesta de este Hanakas, lo vamos a hacer el 4 de diciembre. Lo vamos a hacer en el parqueo. Y vamos a dar las informaciones de las semanas. Va a valer 3 dólares la entrada para adultos y para niños serán gratis. El sábado 20, tenemos una junta de, con todos los conciertos acá, en todas las que bajamos nosotros, tenemos una junta de programa de negocios que le llamamos, ponemos metas para todo el año. Así que es el 20, sábado a las 4 de la tarde. Todo aquello que usted trabaja aquí, usted levanta una basura, venga, ponemos metas para todo el que trabaja, y si no trabaja el que trabaja, también puede venir. Dice que todo está limitado. Y diciembre, diciembre, tendremos nuestro primer Shabbat general en un restaurante. Y no será un lugar que sea cocha, que podamos comer bien, que podamos pasarla bien, y podamos tener un buen tiempo. Vamos a tener un DJ hebreo, que de todo va a estar ahí. Salsa hebrea. Maripas del cielo, a las 4 de la tarde. Son, no están buenos, vamos a ir de gana, vamos a invitar y vamos a pasar muy bien. Bueno, estos son los anuncios que tenemos hoy. Y los invitados de esta noche que tenemos. Ah, sí tenemos, cuidado de niños que, bueno, de 6 años para abajo. Así que usted es de 6 años hacia abajo. Si está hasta dirigido, ahí también puede ir usted. De 6 años para abajo, se pueden ir a su clase. Todos los niños, everybody 6 years and under, can go. ¿Ok? ¿Ok? ¿No hay muchos o no hay nadie? ¿No hay muchos o no hay nadie? ¿Quizás es de 6? ¿Solo de 6? De 9, ¿vos? De 9 para abajo. Pero ya no. ¿Va a 10 de 9 para abajo. De 23 para abajo. Ustedes se actúan como niños también. ¿Cómo molestan? Ok. Los tenemos invitados hoy en día. Acá hay una nueva. En Rosh. ¿Cómo es? Rosh. Es la palabra roe. Significa cabeza. Cabeza apartada. O cabeza de mes. Marcos 11. Bien. Cuando hablamos de en sí, lo que se conoce como el mazarrot, en el hebreo, ma-za-rot, que su palabra está quebrada en dos partes, ma-zal, que es conocido como sirviente y lo conocemos en el griego como signo. La palabra ma-za-rot es sirviente. Cuando hablamos de los signos del mazarrot, que el mazarrot significa el desfile de las constelaciones. Lo vemos en la Torah, en el libro de Job, es muy claro en hablarlo. El Eterno le dice a Job, Job, conoces tú, sabes de él, puedes sacar las constelaciones de los cielos. Conoces a Orión y a sus hijos, hasta extraterrestres, habla ahí de la zona. Ma-zarrot, en el hebreo, es el desfile de estas constelaciones. Ma-zal es el signo. Ahora, ma-zal significa sirviente en el hebreo. En otras palabras, la influencia del universo está con el propósito de ser sirviente de nosotros, de ayudarnos al arreglo de nuestra alma. El propósito general de nuestra vida. Y como siempre en Kabbalah hablamos de propósitos y de propósitos y de propósitos. Los propósitos son lo más importante, y hay muchos propósitos que tenemos en esta vida, porque hay varios caminos. Yahweh, en el libro de Proverbios, le dice a la persona, «Inclúyeme en todos tus caminos, y yo te enseñaré los enteros». Entonces, no hay un camino, hay varios caminos. Y si hay varios caminos, hay varios propósitos. ¿Entendemos esa parte? Entonces, como tenemos muchos propósitos. Ahora, certeros y caminos son dos cosas diferentes. Camino es general, es colectivo, es como los freeways. Cada quien puede meterse al freeway y ser parte del camino. Aunque no todos vamos al mismo lugar, muchos encontramos en el mismo lugar y en toda la misma dirección. Eso sería general. Todos tenemos entonces propósitos generales, colectivos, le llamamos. Y este propósito colectivo lo conocemos como la liberación de las chispas del uso. Es decir, que el universo, cuando hubo la gran explosión, y el mundo de lo que llamamos antimatter o sin materia, los mundos altos, vinieron a hacerse físicos, la luz del Eterno quedó atrapado en todo lo que es físico. Todo tiene luz, pero está atrapado y debe ser liberado. Por eso Yahshua, dice el mismo, debe venir a libertar. O no libertarlo a usted no más de su pobreza, simplemente. O libertarlo de su mala vida. Sino libertar la luz que está atrapada en todas partes. Nosotros somos estos, somos los trabajadores, los agentes del Eterno de liberar toda esa luz. Y lo hacemos de lo más mutado, en el sentido cotidiano que le llamamos, como el limpiado. Cuando usted limpia algo, está despertando o liberando la luz que está atrapada en la inmundicia. Cuando usted le quita toda la inmundicia a lo que tiene y queda algo muy bueno. Eso es en el mundo físico. Eventualmente lo podemos ver en el mundo emocional de nosotros. Tiene que haber una limpieza de nosotros para que quede el verdadero ser de nosotros y no solo quede el yo de nosotros. Porque el yo de nosotros es el ego. Y el ego es el que atrapa, el que mata, roba y destruye. Tanto que en el hebreo el ego es Hasatá, el enemigo de nuestras almas, que vive con nosotros. Pero que sí liberamos al ser que está dentro de nosotros, sea social, natural, sexual. Entonces estamos haciendo el trabajo colectivo. Por eso es que hacemos fiestas, por eso es que vivimos la vida, por eso es que no tenemos miedo a nada, no tenemos complejos. Podemos tener una vida balanceada, porque se trata de vivir. Imagínense que lo único que le pide el Eterno es que viva y sea feliz. No está pidiendo nada diferente, no está pidiendo que cambie en el agua, no está pidiendo que haga milagros. El milagro está en poder vivir bien y ser feliz. Así rompemos o liberamos la luz. Pero eso es colectivo, colectivo. Pero mientras andamos en ese ritmo y estudiamos el 101, que a veces le ponen el ritmo, el 710, o el 405 a las 5 de la tarde por el aeropuerto, ¿verdad? Que ganas de percibir esas tres veces, ¿verdad? Y maltratar en toda la lengua, aramea, hebrea y guatemalteca. ¿Cuándo vamos todos en ese ritmo? Y de repente sale la palabra, vamos a ver, a la calle Mohan Drive o Vermont. Es decir, we, cual sea la calle, ¿no? Algunas personas se salen y a otros seguimos. Porque eventualmente, si todos comenzamos a vivir colectivamente como debemos vivir, el Eterno entonces le va a mostrar los senderos. Y los senderos son caminos no públicos, son caminos especiales y específicos de cada persona. Entonces, usted se sale y a los participa dentro de los colectivos. Ahora tiene usted un propósito específico. Pero trabaja de esa manera. La gente viene conmigo mucho y me dice, Rabino, ¿cuál será mi propósito individual? Digo, pero es que todavía no están haciendo ni el colectivo. Debes mantenerte en un grupo familiar, de la comunidad, donde quieras. Pero participar de la vida y viviendo eventualmente la vocación de quien eres, va a comenzar a sobresalir. Y entonces te has llevado a los senderos. Una forma de ayudarlos, como un mapa, de decir dónde están esas calles de los senderos, sería a través de estos signos. Los signos, los mazal, mazal en el hebreo, los sendientes. Entonces el universo nos manda a luz para que nos arreglemos. Ahora, nos arregla de muchas maneras. Y aquí es quizás la confusión de muchos de nosotros. Porque si usted le pregunta a un hebreo y a un cabalista, le pregunta si el mal existe, se ríe. Dice, pues, no existe porque el eterno es todo. El mal es una ilusión, una mentira que hemos creado todos. Usted dice, sí, pero mire qué cierta es, cómo ha matado gente, cómo ha destruido. Porque la mentira es lo que hace. Es mentira, pero sigue siendo válida físicamente. Lo que quiero decir es que las energías que este universo despide son positivas y negativas. Cuando digo negativas, es que son reactivas. Y también enseñan una plática a tu hijo y decirle, mire, mi hijo, ¿por qué se llena? ¿Por qué se llena? ¿Por qué se llena? Esa es una enseñanza, una luz positiva, proactiva. Mire, dime, lo dígame a mí. Y yo le digo a su hermano. Sería proactivo, ¿no? Pero hace el patrón, pues, atarantado, ¿no? Y decide que si no quiere aprender. Y entonces tengo que sacar de lado negativo al universo. Y se llama látigo. Dos hinchazos, usted. Una patada en la muela. Y aprende, cuando aprende. Ahora, claro, es un trauma y trae problemas a esa parte. Sin embargo, el universo también tiene el positivo y el negativo. Y los dos llevan al mismo lugar. No más que uno atrancaseado, otro contento. ¿Sí o no? Ahora, no es tan drástico porque le pasa en su vida. Esta parte. Porque quiero llegar a que Sagitario, que Sagitario quizás es el mejor signo para explicar los opuestos. Porque el Sagitario en sí, la persona que es Sagitario, la que nació en ese mes, tiene mucho lado divino. Es una persona muy elocuente. Entiende usted, entiende usted el cual. Pero puede ser una bestia también usted. Tiene un carácter y ya se pelea por nada. Se dice, bueno, no tengo como dos. Ahora, a mí me invitan mucho los deportes. Oro por ellos. Estoy ya... Porque mi equipo no ha ganado muy bien en la acción, no ha llegado muy lejos. Los que salen de fútbol americano, por ejemplo, en este país, el quarterback que tira la pelota es tantísimo. Me acuerdo muy bien, en el 89 estaba en la Fuerza Aérea y... ¿Cómo está todo? En el 89, sí, en el 89. Estaba en la Fuerza Aérea y había un hombre, un monstruo que tira el color, que le llama. Troll Icky, que se llama él. Y jugaba para Oklahoma, que tiene un estilo de juego donde no tira la pelota, sino que la corren todo el tiempo. Se llama Wish, se llama el estilo. No lo juegan mucho, pero no la tiran, sino que la pasan para atrás. Es el estilo de... Ahora, cuando él está ahí, él está en el tabla para jugar ahí. Sin embargo, él no era corredor, pero él quería cuál es ese equipo. Es como nosotros tenemos esos caprichos, ¿no? Él quería jugar para ese equipo, pero ese equipo no tiraba la pelota y él era tirador. Bueno, entonces lo hicieron corredor. Y en el segundo partido se quiembla la Fuerza, la pierna, la quiembla en todo. Todo el año era así, se tenía jugada. Y cuando quieren regresar, no le quieren permitir jugar todavía en ese equipo. Y entonces, tuvo que buscar otro equipo y lo tomó UCLA. UCLA, UCLA exactamente necesitaba un órgano del estilo de él. Y el otro año, jugó a UCLA y llevó a UCLA al rango número uno colegial. El siguiente año fue como el primer jugador de la NFL profesional. En el tercer año, ganó tres Superboys y es el Hall of Fame. Pero tuvieron que partir de la pierna. Pasaron un año sin jugar para entender que no era allí donde tenía que estar. Así trabaja el universo, cuando lo despidan de un trabajo, cuando lo chocan a usted, cuando lo desprecian. No es nada más que el universo arreglado de usted. Y como un buen hebreo y un buen residuo de luz, tienen que dejar fluir estas cosas. Por eso, Yahshua dice que es guiado por el Raúl Haconecho, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Griego. Es como la hoja del viento que se la lleva de un lado para otro. La cosa no es pelear, usted. La cosa es entender. Por eso que los hebreos nunca piden que se arregle nada. ¿Cómo quiere usted pedir arreglar si lo están arreglando? Entonces, no pida que le quite la enfermedad. Eso es como herejía, ¿verdad? Pablo le dijo al Eterno, quítamela, hijo. No, no. Bástate en mi ejercer, en mi compasión. Así como estás, estás bien. Entonces, no hay que pedir tanto que nos quite, que nos dé, sino que le preguntamos o oramos que nos diga por qué. ¿Por qué nos está sucediendo? Porque si sé lo que está sucediendo, yo hago el cambio. ¿Entendemos esa parte? Ok. Veamos un poquito esta parte. En el hebreo usamos mucho los símbolos. Usamos diferentes formas de poder explicar una sola, solo con el séptimo. O sea, el universo está hecho como ropas del Eterno. Así que las vestiduras del Eterno son el universo. El Eterno no es el sol, ni es la luna. Más se visten el sol y la luna para expresar algo a nosotros. Tanto de que sus ropas es el universo completo, incluyendo usted. Nadie ha visto a Yahweh, pero todo lo hemos visto a través de todos nosotros. Porque somos sus ropas. Al final, todo trabaja para Él y por Él. Todo fue hecho para Él y por Él. Entonces, no adoramos el sol y no creemos que el sol tenga ningún poder fuera de lo que es. Pero entendemos que el Eterno se viste de Él. Y a través de Él recibimos algo especial para nosotros. Y la luna tiene que ver mucho con nosotros. La luna hace que aumentemos de peso. Algunos más que a otros, ¿verdad? La luna tiende a cambiar nuestros comportamientos. Una hiena espécima. Algunos entramos en lo que es el lunático. Tenemos problemas de vida. Es decir, que no podemos sembrar en una hiena. Todas las mujeres deberían aprender a cortar el pelo esta semana. Yo me la corté en una hiena y nunca me salió otra vez. ¿Me le digo? ¿Me le digo? ¿Me le digo? ¿Vos fuiste a su peluquero? ¿Para qué ha ocurrido esto? Porque se rige uno. Mira, los antiguos lo sabían. Los antiguos son todos los buzos de la película. Los inteligentes. No los debemos de a nuestros abuelos. Si los tiene, vaya a hablar de eso. ¿Qué Dios sabe? Nosotros ya no sabemos nada. La tecnología nos ha destruido. Entonces, sembrar y cosechar. Por eso, el Eterno dice que nuestras ofrendas, nuestras ofrendas de oro, nuestras ofrendas deben ser en una nueva. Cuando uno da plata, debe ser en una nueva. Quiere ejercer un nuevo negocio dentro del mes. En una nueva es especial porque está sembrando. Está fructífero el universo. Así como el mundo físico es fructífero en un momento, también lo es el mundo espiritual. El mundo espiritual es idéntico al físico. Es lo que nadie puede decir que no sabe. Si usted ha vivido en esta tierra, usted es totalmente espiritual. No se lo ha dado cuenta. Pero todo lo que sucede es ciclar físicamente, espiritualmente pasa igual. Cuando hablamos de todo esto, entonces entendemos que el universo es como una rueda. Y hay un dicho, un verso, una cosa que dice, puertas eternas, abrí vuestras puertas eternas, y entrará el rey del cabón, el rey del resplandor. Entonces, en el universo, nosotros venimos de una matriz. La matriz la llamamos el Einstein, la nada. Nada y lo todo. Por eso a veces parecemos que no somos nada. Y a veces parecemos que no somos todo. ¿Por qué? Porque venimos de ese mundo, el mundo del Einstein. Y entonces emanamos. Y venimos cayendo como gotitas hacia este como plato. Imagínense un plato dando vueltas, con un montón de oídos. No, no un montón, doce de ellos. Y cuando pasa su emanación, que es su alma, al pasar por ese lugar, su alma se divide en dos. Porque una parte de su alma es su alma gemela, que es muy mal entendido dentro del mundo, pues, fuera de la obra. Ah, porque la gente piensa que el alma gemela es el sexo opuesto con quien te vas a casar. Déjeme decirle que el 99.9% de los que están casados, no están casados con su alma gemela. Con razón, ¿verdad? Porque no se trata así. Me pasó una vez, digo esto porque quiero aclararlo, porque la gente se pone media loca. Dice, yo tuve una vez a una persona que vino a decirme, le voy a divorciarme. ¿Por qué? Porque me casé, no con mi alma gemela, y tenía razón. Le digo, sí, pero tu alma gemela puede ser un hombre, pues, de tu hermano, tu mamá, tu tía, tu suegra. Reprenso. Imagínese, trata tu suegra como tu alma gemela. Este es un barba lo azul. Alma gemela puede ser cualquier persona. No es amoroso, no es de amor, eso es lógico. Alma gemela es parte de, está partida. ¿Ok? Y a veces vienes tú primero y después viene otra parte del alma. A veces no vienen ni juntos. Por eso es que el alma de la mujer es tan interesante. Porque cuando ella viene aquí a la tierra, no, a veces entiende que viene a ayudar a alguien que no es su alma gemela. Y aguanta. Entonces, ¿cómo aguantan a veces? No, no, no. No, no. Creemos. Yo veo a los hombres y, los hombres aguantan, pero hasta por ahí. Y a veces ya no, la mujer aguanta y aguanta, porque uno de sus propósitos es ayudar al mago y entendiendo de que no es su alma gemela. Por eso es que cuando Shahul Katar describe, el amor es fantástico. El amor es parrán. Tampoco puso. El amor es chévere. El amor es sufrir. Eso lo escribió con las almas femininas, que son las primeras en sufrir desde que nace alguien dentro de ellos. Hasta que se mueren. Están sufriendo. Aguántese, aguántese. Lo siento mucho, pero usted escogió esa parte. Yo solo diseño aquí, no soy nada más que eso. Ok, eso, sigamos. ¿Cuándo vienen bajando las almas en estos, le llamamos puertas, las doce puertas, nosotros que traen doce puertas en Israel, en Jerusalén hay doce puertas, y el muro significa en el hebreo obediencia, cuando el muro se caía, la desobediencia. Entonces, cuando usted ve la idea, has abierto brecha, o has dejado que permites que entre algo, es porque tu muro es tu obediencia, el que es obediente, nunca puede atacarle nadie a uno. Jamás. ¿Lo yo? Jamás. Si es obediente a la Torah, nada lo puede tocar a usted. Nada. Nada de lo que va a poder destruir, no. Y hay doce puertas. Esta es la puerta de las ovejas, que es la puerta donde entramos todos, en el alma. La puerta del pescado, aquellos que podrán comer comida sólida, está la puerta de los caballos, para quitar toda el enojo. Hay la restauración de las doce puertas de nuestra alma, porque todo lo que es macro es micro. Entonces, si hay doce puertas allá arriba, o sea arriba, tienen que haber doce puertas también dentro de ti. Está afuera, está adentro. Está la puerta del buladar, le llamaba. La puerta del buladar, en el mundo activo, era para sacar todo el excremento y la basura de la ciudad. ¿Cómo estaba la suya? ¿La ha abierto alguna vez? Sí, por eso es que la Torah dice que le da, le restauran y sacan de toda esa amargura, esos odores, y todo lo que ya han hecho. Si usted no saca eso, usted lleve y vomita todo esto a todo el mundo. Por eso la Torah dice que hay que restaurar las doce puertas de Israel. Interesante. En Nehemias están las doce puertas, si quisiera usted leerlas. Todo el libro de Nehemias, se trata de la restauración de las doce puertas de Israel. Y la última puerta, que se me da a mí tan interesante, la última puerta para restaurar es la puerta de Efraín. Imagínense, ustedes son los ultimitos. Pero con nosotros se termina toda la puerta. Quiere decir que por eso que nosotros internamente tenemos que enfrentar quienes somos. y tenemos que entender que no somos de aquí y que hay que restaurarnos. Esa es la puerta de Efraín. Bueno, o sea, cuando vienen bajando estas almas, entonces quedan grabados, oígame bien, ¿o qué me voy a decir? Porque no quiero para interpretar después. Porque me dicen, me rompa el agua del mercado. No me entiende. Y es como hablar con una persona de que el libro de Hasatán que tenemos nosotros se llama Hasatán y cree que somos diabólicos. Al contrario, estamos diciendo exactamente qué es. Pero bueno, ¿cuándo viene el alma? Entonces, ¿cómo? En el alma está el pasado, el presente y el futuro. ¿Existe el tiempo sin tiempo? Porque el alma es eterna. Entonces, trae grabado el destino de todos nosotros. ¿Y cuánto pasa por la puerta? Los testigos de las puertas, que son estos malaks, los malakín, ángeles, graban tu destino. Entonces, ¿cuándo caes a la tierra del mundo físico? Queda decretado en el universo exactamente tu vida. y por eso es que cada noche cuando dormimos, 59 partes de nuestra alma suben a esas puertas y somos enseñados lo que era ayer, lo que es hoy y lo que es mañana. Y por eso es que usted va un día por ahí y dice, yo ya pasé por aquí. Se lo pasó por aquí porque cada noche usted se ha enseñado. Pero como no le ha enseñado a recorrerse sus sueños e interpretarlos, entonces usted va todos los días y cura este para la raíz de arriba. Y no, eso es de fantástico. ¿Ok? So, la idea entonces es que si entendemos los signos y las puertas podríamos tener entonces lo que se conoce en el equilibrio la carta astral. ¿Qué es una carta astral? Es algo matemático del universo que te dice exactamente dónde estás. Ahora, la razón que a la gente no le gusten estas cosas, primero porque está manipulado, está usado para manipular y traer plata, qué sé yo, más lo que la Torah dice es que el Eterno tiene todo esto guardado, un tesoro del Eterno. Tanto que estamos unidos a hilos de plata. Cuando el alma baja estamos conectados con un hilo de plata, todos. y entonces el decreto de lo que va a pasar va a suceder y no importa que haya usted, al contrario, usted debe ponerse en el plan y facilitarlo. Más lo facilite, mejor le va a ir. Más lo impida, más violencia va a ir su vida. Aquel de que trae el trabajo no lo pelee, decretado. ¿Por qué? Porque viene algo mejor para usted. No pelea esa. Se le fue, así era. Es necesario la hora siguiente. Es necesario la siguiente cosa. Usted va, no pelea con estas cosas. Por eso estudiamos esta parte de la Torah nosotros. Fíjense, pasamos muchos tiempos de las semanas que estudiamos esto, lo que es el mundo de las astres. ¿Por qué? Porque decreta tanto de que cuando Faraón, Faraón le dijo a sus astrólogos, ¿podrá alguien destruirme a mí? Y los astrólogos dieron la carta hasta que de ahí viene todo esto. Y los únicos ignorantes somos nosotros. Todos saben, hasta los charlatales saben. Y nosotros no porque es el diálogo. Nos quedamos siempre ignorantes de todo. Y dice que entonces le dijeron, ¿sí? ¿Un hebreo te va a matar? ¿Un hebreo? Un varón hebreo. ¿Y cómo te va a matar? Ah, te va a ahogar. ¿Y lo puedo matar yo? Pues sí puede matar. Pero no te distúe, pero sí tiene una divinidad él. ¿Y qué es? El agua. El agua. ¿Y qué hizo el Faraón? Decretó entonces que todos los varones de cero, de dos años para abajo fueran ahogados en el río Nilo. Pero Moshe, como estaba sobre las estrellas, sobre el decreto, es otra historia, flota el agua. Eventualmente él muere por agua, por pegarle a la roca porque todos tenían sed. Sí murió por el agua, pero murió después de haber hecho el propósito. la clave aquí es te vas a morir el día que te vas a morir. ¿Usted dice le toca mañana, le toca en veinte años, ya está escrito. La clave aquí es correr con el propósito, haga el propósito. Esa es la idea. So, veamos un poco entonces el propósito de este mes. ¿Qué le parece? ¿Sí? Ok, perfecto. Este mes se llama Kisler en el hebreo y significa seguridad. Una de las cosas interesantes de un sagitario es que es una persona bastante segura, correcta y correcta. Son seguros en lo que quieren, en lo que desean. Las letras que fueron creadas, que crearon el universo de Kislero este mes son las siguientes. Uno es la letra del mes que es la letra Sameh. O Sameh. Y la letra que creó el sí al planeta Júpiter que es la influencia especial de este mes es la letra Kimel. Y quiero decir lo que es. El universo está creado de 22 letras. Y cada letra tenía un poder. El eterno dejó una fórmula en la Torah que se llaman los 72 nombres. Y está en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y cuando agarramos las letras de cada uno de esos versos y las unimos, agarramos un poder del poder más grande que vio en la Tierra que fue abrir el mar rojo. El mar rojo se abrió a través de los 72 nombres. Cada uno de esos nombres tiene un específico para su vida. Por ejemplo, uno de los nombres es para regresar al pasado. Literalmente regresar ahí y reparar el pasado. Ese es el poder de uno de los nombres. Hay nombre de sanidad, hay nombre para quitarle las influencias malas de su vida. Pero todos estos 72 nombres están hechos con un solo propósito. De vencer a su ego. Al final, porque el gran problema de nosotros es nuestro ego. Son 72 nombres. El uno más poderoso de la Torá está con el único propósito de quebrantar el ego a usted. Por eso es que de todas las letras, 72 por 3, la única letra que no está dentro de los 72 nombres es la letra Gimel. Porque Gimel significa ego. Y si algo tienes a agitar, es ego. De eso vive, de eso come. Y aunque pareja pacífico, y aunque te quiera servir, al final se va a hacer lo que él dice que se va a hacer. Y si tiene que manipularte y tiene que hacer y volver y hacer jiji, jajaja, está bien. Pero al final, todos sus planes se van a hacer lo que yo digo. por eso es que es que la letra de ese mes es fuertísima, Gimel. Pero va a necesitar Gimel. Otra vez, el ego fue dado por Yahweh y se necesita ego para vivir. O sea, era raro decirle a usted que Hazatán es necesitado en la tierra. Eso es feo. Lo que estamos diciendo es que si no hay alguien que está en contra de nosotros, nunca podemos desarrollarlos. Imagínense que usted fuera a la universidad y que no le dieran exámenes. Que se llegara a lo que usted quisiera. Y le dan ¡ah, ah! Y animal, ¿verdad? Imagínense qué clase de doctores tuviéramos, qué clase de arquitectos tuviéramos. Pésimo. Pero usted sabe lo que ha pasado en la universidad y le dan ese final a usted de tres horas. Usted suda ahí. ¿Por qué? Porque el test es Hazatán. Para el hebrero Hazatán es el test. Y lo peor es que cada vez se lo pone más difícil y más difícil y más difícil. ¿Así en la vida o no? Tenemos que entender esa parte cuando viene al ego. Entonces, aunque Sagitario en sí es un mes que trae mucho ego, lo vamos a necesitar y darse fuertes en esto. Veamos un poquito sobre esto de Sagitario. El libro de Marcos tiene trece lunas. Es decir, que el Eterno Mashiach, Yahshua, nos enseña a través de cada capítulo de Marcos cómo vencer a cada luna. porque la luna trae mucha influencia. Este es una influencia donde hay mucha discusión, hay mucha pelea por quien quiere ser el primero. ¿Verdad? Esa pelea del fuego. Lo que me parece es que Sagitario es el elemento del fuego y los fuegos son un poquito egoístas, orgullosos, ¿verdad? Y manipulativo, en fuerza. Y como son inteligentes, es que los juegos por excelencia son inteligentes, ya no traen. Así como las aguas son sentimentales, emocionales, los juegos son buenos para la matemática, para poner las cosas en su lugar, buenos trabajadores. Ustedes ven un Aries, un Aries es un excelente administrador, eso sí es un malo. Tiene que cortar cada vez la corta tres para tomar por gusto. Cambio un PIS y su casa se pone a llorar para despedir a alguien. Yo me acuerdo de mi trabajo, de mi PIS y si me anillo de mi trabajo me tocaba a mí despedir gente antes, allá en un lugar de la Paxi. Tiene que despedir gente yo. Yo me ponía a llorar con la persona antes de decirlo. Al final le decía no tenga pena aunque me diga. Pero un juego feliz usted yo lo voy a matar porque bueno venga para acá. Son felices haciendo cosas así rectos de esa manera. So, veamos. La clara está entonces en el capítulo 11 de Marcos y me gustaría que se pusiera a contar ahí en su Torah con él de ahí luna de Sagitario para que entienda que este capítulo está hecho para destruir cualquier influencia de este mes que es negativo. So, veamos. Comienza entonces diciendo así a a ver acá voy a dejar esta parte aquí lo voy a dejar entonces aquí va lo negativo de este mes lo voy a leer primero esta parte las tendencias de este mes entonces es de pelear por cosas pequeñas cosas pequeñas segundo rápido para enojarse claro que así como tan rápido se enoja tan rápido se contenta son determinados tenemos determinación este mes y lo necesitamos porque es un ataque es decir estamos entrando en invierno y la influencia del mal es mucho más fuerte que invierno que en el verano por eso muchos de nosotros nos depresionamos en el invierno porque los seres de oscuridad comienzan a tener mucho más fuerza por eso halloween comienzan las fiestas paganas ahí comienzan la misma la mismo calentada nos dice de halloween a carnaval que significa carne para baal carnaval que sería de halloween a marzo son las fiestas oscuras entre ellas navidad quemada de mudas quemada de diámonos ¿te acuerdas de esas? ¿cómo te lo hacía eso? de la estera kadosh afecta a todos por igual pero los sagitarios los sagitarios les afecta todo el año sí ahí nacieron ¿verdad? pero a nosotros nos va a afectar por eso es que miren no podemos juzgar no podemos juzgar a nadie porque todos tenemos que pasar por esos meses cuando usted pasa por el mes de Tauro porque usted quiere que se haga una rápida así que se quiera hacer y volver y entra Tauro y todo se va a hacer lento está terrible usted ¿a usted le ha pasado a veces que usted hace trabajo y no sale de una? no ríe usted imagínese un Tauro toda la vida así está difícil y uno dice ay que se apure que te no entonces usted pase por el mes y verá entonces ahorita se dice no yo soy tan 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 así tan feliz yo no me peleo con nadie espérese este mes y a ver que rápido se emprende usted entonces no puede no puede contar a nadie porque entonces comprende a sus demás hermanos y usted ¿qué pasa con este con este influencia todo el año? usted solamente por un mes imagínese ok so veamos so determinados ¿verdad? dijimos que era hacen algo raro quiero aclarar aquí esta parte tienden a ayudar a los que aman pero sin lógica quiere decir que está castiga al que están ayudando por querer ayudarlo es el que lo lo lastiman lo 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 critican critican al que ama para ayudarlo porque le guste al otro o no yo te voy a ayudar ese es sagitario ¿cómo que cállese usted? ni la opinión te vas a casar con eso porque así es y se acabó esta clase de persona te conviene ¿sabes? tiene razón que está sagitario en el espíritu tiene razón de que le conviene este pero ¿a usted qué le importa? es que lo amo y tengo que defenderlo ese es el problema de este mes hay mucha lucha de querer ayudar pero en vez de ayudar te rejudicamos por no permitir es parte de ellos ¿ok? son celosos en lo que ellos quieren no son tan celosos con las personas pueden ser como cualquier humano pero son celosos de su trabajo digamos nadie se mete con su trabajo son así de esta manera a vosotros los signos los pis si usted me quiere ayudar háganlo usted o termine me llama vale pues pero un sagitario al revés ¿cómo que? usted no viene aquí yo aquí lo hago yo esas de tres ok veamos entonces con todo eso veamos cómo lo vamos a ayudar este mes so Yahshua estamos en el capítulo 11 de Marcos está en lo que llamamos la entrada triunfal Yahshua por primera vez en su historia como humano va a ser va a dar un homenaje y en muchas formas será adorado este es el tiempo donde Yahshua entra a Jerusalén ¿verdad? y cuando entra todos con palmas cantaban y decían bendito el que viene perdón decía Osana al hijo de David y estaba dándoles el homenaje más alto que a un judío se le puede dar en el primer siglo es que él es el descendiente de David y le pertenece el rey nunca en la historia de Yahshua había sido llamado de esta manera en un grupo grande había sido individualmente hay gente que llegó ahí y decíanle hijo de David pero aquí la multitud es agitario otra vez debe controlar el ego porque el sanitario trae la divinidad son muy astutos saben hablar muy bien son inteligentes y pueden presionar al atractado a otro lado tienen esa habilidad vean Juan se acercaba a Jerusalén por el lado de Beth Pagé ¿verdad? casa de los hijos no maduros se llama donde él iba hacia el monte de los olivos Yahshua envió a todos de sus albirinos y les dijo vayan a esa idea que está en frente de nosotros y cuando hayan entrado ahí encontrarán un poino atado sobre el cual ningún hombre ha montado desátenlo y tráiganlo ahora ese es un mandato de Sagitario no les dijo van a pedir permiso no les dijo otra cuidado yo quiero que hagan y lo van a hacer ese es el espíritu Sagitario directo por eso es que se dice que los Sagitarios no pueden ser muy buenos licenciados saben defender mucho y si alguien les dice ¿por qué están haciendo eso? díganle nuestro marido nuestro amo lo necesita y enseguida en él lo enviará para acá bueno pues se hallaron el poino atado junto a la puerta de la calle y cuando ellos lo desataban algunos de los que estaban ahí les preguntaron ¿qué hacen desatar todo? el poino ellos respondieron como Yahshua a las familias ordenado y los dejaron esa es la autoridad de este mes este mes es para perder la autoridad y decretar lo que queremos hacer en el mundo de las tinieblas porque este es el mundo de las tinieblas estamos en la oscuridad y un poco de luz vamos a asombrar y vamos a restaurar mucho más en tinieblas que en luz es decir que se restauran más las cosas en este tiempo que en el tiempo de verano porque hay más escasez entonces ese es un buen tiempo para nosotros como hebreos ¿ok? le trajeron pues el poino a Yahshua y echaron sobre esos mantos y Yahshua lo montó ahora el milagro es que el poino nunca había sido votado era para que estuviera brincando y hubiera votado a Yahshua de él de él pero sin embargo Yahshua lo controló y esa es la clave de este mes necesitamos tener autoridad en lo que queremos hacer autoridad en lo que queremos pedir y hacer vivir pero tenemos que tener cuidado de controlar nuestro ego tiene que seguir habiendo humildad en nosotros agradecimiento en nosotros Yahshua se monta bien muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y les tendía por el camino los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo Osana Osana Baruch Habá Ben Shev Yahweh Osana bendito nombre de Yahweh bendecido el reino de nuestro padre David que viene imagínense ese es el alagor de este mes y a los sagitarios les encanta ser alagadas no lo dicen así no lo piden así pero quieren que lo alaguen quieren que le digan buen trabajo es bien no hay nada malo en eso es bueno recibir a los el elogiado es bueno permitirle que alguien nos diga estamos bien eso es algo de nuestra vida nosotros tenemos problemas con complementos ¿sabe usted? usted le pregunta mire usted que tiene su suerte en el piojito usted lo comprende ¿verdad? como que sí como que sí es malo decir muchas gracias a la que bien me da ya me peiné un ratito el decir gracias es necesario y Yahshua permitió permitió siendo cierto que le dijera que era el rey David este mes parte de nuestra fuerza es que van a venir a dar un cilógicos y es bueno decir que gracias no hay ningún problema mientras usted entienda que tiene un burro sentado en un burro estas palabras usted es mitad bestia Yahshua es el divino arriba y el burro es la bestia abajo y así estamos todos entonces aunque arriba nos diga ah que bien señala que bien habla o que bien ora gracias usted abajo diga pero tú bestia aquí se lo sacan del caballo porque facilito lo sacan del cuerpo pero seguimos me quiero llegar a esta parte de la fuerza de este mes ok entonces dice en el 11 Yahshua entró a Yerushalayim y el Be'i Ha'i Shda que sería el templo y luego de mirar cuidadosamente que es algo que los sagitarios son específicos se fijan en todo con detallistas bueno se caen mal todo lo que estaba ocurriendo alrededor lo vieron Yahshua lo vio y ya cae de la tarde salió hacia Bet Aniak por los dos así que vio el templo se fijó lo que estaba sucediendo y no hizo nada sino que siguió adelante al siguiente pueblo eso es muy importante históricamente esto nos dice que Yahshua tenía una princesa Yahshua nunca se quedó a dormir en Jerusalén en ninguno de las resoradas en los evangelios Yahshua duerme en Jerusalén porque los esenios tenían la idea de que Jerusalén estaba corrupta y ningún justo debería dormir en los lugares por eso es que los judíos tienen cosas pero nosotros no tenemos contradicción por ejemplo el judío se lleva su almohada donde sea ¿alguno hace eso? lleva su almohada es totalmente llorero y ellos no importa nada que darte pero la almohada otra cosa es lleva sus propios cubiertos suena como lleno de cuentos pero no es un lugar dentro de la historia es de que Yahshua nunca se quedó a dormir en Jerusalén nunca ¿por qué? porque cuando usted duerme es porque usted aprente por eso para un hebreo es más kadosh pasando a dormir y hacer vigilia ¿se acuerdan de las vigilias? 3 de la mañana nada el tronco santo le decían no sé si lo que decían es eso es que la iglesia de cristiana no ponen de largo no me acuerdo usted a mi mi abogada decía no te quiero ver la marca de la bestia que marca no se quedaba a dormir así en el piso rojo tenía uno aquí tan terrible el asunto so te hay que tener cuidado con estas cosas so por eso es que Yahshua no se queda a dormir ahí usted cuando se duerma debe tener siempre la cabeza así es este algunos de aquí somos todos así como menos a todos le tenemos pero es que rabino mi cuarto no es el cuarto es tu cabeza es que la cama no me cabe que te voy a dar el closet hombre usted ponga la cama donde le gusta como le quepa pues pero cuando se duerma ponga la cabeza hacia el este si quiere aprender de noche ahora si quiere vivir así como usted quiere vivir duerma azul ya la migración llega al día siguiente pero aquí está lo de Sagitario y el Sagitario no se le olvida nada o sea se está teniendo una memoria tenia Yahshua vio y no dijo nada no dijo nada ahora es interesante que Marcos lo explica así Mateo no Mateo dice que cuando llegó entró y hizo lo que tenía que hacer Marcos no Marcos dice que Yahshua vio y se fue a otro pueblo a dormir y al otro día regresó es una contradicción de la resonada de la Virgen ahí estaba pero la razón que es contradicción acá es que aquí te está explicando la luna el otro te está explicando la historia los dos diferentes entonces cuando regresa por el Sagitario puede ver y no decir nada pero todo lo trae adentro y cuando lo va a sacar mira que pasa al día siguiente cuando salió y al ver a lejos una higuera que tenía hojas se acercó para ver si hallaba algo en ella pero cuando llegó no halló nada sino hojas pues no era tiempo de ir lógico entonces Yahshua le dijo entonces le dijo ese es Yahshua le dijo nunca jamás como a nadie fruto de ti y sus traducidos oyeron ahora no era tiempo no era tiempo de hijos Yahshua tenía hambre llevó a una con agua que no tenía que dar frutos y Yahshua vino y lo matiz es el Sagitario es el Espíritu de Sagitario la Torah lo explica de esta manera miren y claro en la otra versión ¿qué pasa? pero ¿por qué no han dejado la idea? es lo siempre con sus ideas ¿por qué no daría si no era tiempo? el Sagitario quiere quiere sacar donde no ha sembrado te quiere arreglar y no te ha dado el tiempo la luna en esta luna hay que tener cuidado porque tenemos el poder de decretar y de hablar hay que tener cuidado con el habla y cómo hablamos a la gente por favor que decimos cosas que hieren a la gente y nos damos cuenta esto comenzó a noche esta luna de la noche la comenzó y ustedes comenzan a pensar en su vida en lo que le ha sucedido tengan cuidado con el hablar porque es muy fuerte ahora ¿Yashua tenía derecho a decir a la higuera claro decir a la higuera debería hacer lo que él quiera pero aquí está esta historia es muy rara ¿no? y no explica por qué hasta que entendemos el Sagitario pero sigue sigue el asunto y llega a Jerusalén y hay buenos javos y sin comer y entrando Yashua al Ben Habitat entrando al templo comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo y volcaba las mesas ese es Sagitario en su totalidad de los camistas y los asientos y los asientos de los que vendían palomas y no les permitía que nadie trajera objetos al Ben Habitatio ahora históricamente hablando yo quiero que me entienda pero con todo respeto le pongo atención el templo en el templo que había más millones de personas todos juntos todos ya en toda una ciudad como solo un hombre podía parar toda la venta de esto históricamente ilógico y un hombre donde miles y miles de ovejas se sacrificaban por hora solamente el César mandaba 22 mil ovejas para hacer sacrificio para él para Yahweh eso eran miles de personas como una persona pueda parar esto lo que está diciendo es que el poder de Sagitario una persona con un gobierno puesto puede cambiar a toda una comunidad por eso cuando usted es Sagitario moviendo así de con tranquilidad que tiene el poder de construir o de destruir y Yahshua en el símbolo paró toda la venta ¿quién es eso? como que no sé cómo se ha dado su país allá tenemos lo que se llama la terminal en Guatemala tratar de parar la terminal en Guatemala está con miles de personas con lo interno algo así es aquí y les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración de Milán para todas las naciones pero ustedes han hecho cueva de ladrones y lo que me encanta este mes es que podemos enfrentar al mal y decirle la verdad entonces controlado el burrito pero si es necesario decirle a alguien ¿sabe qué? ya cálmese déjese cuento deje de ser chismoso mentiroso ladrón embustero todo imposible se agitarlos de ningún problema en decirle algo a Dios para construirlo y Yahshua lo hizo controlado en otra parte es de que los latigió pero todo lo hizo controlado este mes es de autoridad por eso es que es el mes de Hanaka el mes de restaurar es decirle a la influencia grecorromana que salga de nuestra vida si usted todavía tiene alguna influencia grecorromana en usted este es el mes de zafarse de eso usted todavía tiene esas partes que le cuesta religiosas que es lo que lo ha dado toda la vida este es el mes en que usted puede ser la autoridad de sancar bueno entonces voy a decirle lo último cuando termino ¿está bien? ok perfecto veamos so cuando viene a este mes entonces veamos lo que se llama el Tikum Tikum se llama el arreglo del alma ok como arreglamos el alma Sagittal Sagittario en su vida pasada voy a repetirlo todos nosotros bajamos en cuatro mundos nuestra alma ha estado viviendo en diferentes realidades y lo hace óptimamente es decir que hay otra alma mía en el mundo arriba por eso Pablo claramente dice porque ya estamos sentados en lugares celestiales hay alguien sentado arriba que soy yo hay múltiples del mismo ser en nuestra vida pasada de Sagittario Sagittario era Gémenis así que lo que pelea un Gémenis es la influencia perdón lo que pelea un Sagittario es la influencia de Gémenis no es tanto de que usted dice ah yo soy Sagittario y pues soy así no usted es así Sagittario porque usted era Gémenis y Gémenis es de doble cara nunca dice la verdad la dice así a su manera por eso Sagittario del otro lado quiere siempre decir la verdad porque está arreglando lo que no hizo en Gémenis me van a entender y no me cree eso imagínate la que la Torah dice que el código Mateo dice que que Yahshua no montó en un sordo bestia sino en dos bestias misma historia dice que que fue una asna y un fueino entonces porque dice eso es posible que Yahshua sea montado en dos bestias no lo que está hablando ahí es está dando el código que lo que está controlando es aquí a Gémenis dentro de Sagittario entonces siempre siempre en Gémenis ven opuestos siempre ven positivos negativos los Gémenis siempre parece como que no sé ni para un lado ni para otro siempre están midiendo que si sí que no Sagittario entonces lo que debe hacer es decretar asegurarse y hacer ese es el siglo que el ticún de este mes es es buscar la justicia buscar la claridad y decidirse lo que vaya a hacer decida y hágalo pronto esa es la parte de la vida este mes va a ser un mes de cambio para muchos de ustedes bastante de ustedes tienen que decidirse algunos de ustedes pueden perder familias amigos pueden perder por decir y decretarse algo pero ese es el riesgo que tienen que tomar este mes porque si siempre trata de complacer como Gémenis a todo el mundo va a llorar por el tiempo tiene que decretar ajá no solamente si eres Gémenis o estás en el mes de Gémenis agitar ok perfecto entonces aquí tenemos el mes completo espero que hayan entendido un poquito si ok vamos a así entonces que no 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 no